¿Qué pasa monstruos? Hoy aquí les traigo el vídeo de 10 tips sobre Pass Oversight. Información muy valiosa si acabas de empezar a Pass Oversight o tienes pensado jugar, es decir, ya seas nuevo jugador o nunca hayas jugado y te interese este juego. Son 10 tips que he desarrollado de forma muy básica. Haría falta un vídeo de casi 20 minutos o más por cada tips, pero yo os lo he desarrollado de forma muy básica. Si queréis que alguno de los siguientes 10 puntos os lo desarrolle un poquito más extenso en otro vídeo, decírmelo. También podéis preguntar lo que queráis en los comentarios, pero si por ejemplo en el punto de cómo equiparse ¿Queréis que lo hagan más extenso? Pues me lo podéis decir en el vídeo. Quiero que haga un vídeo más extenso de cómo equiparse mejor en Pass Oversight o en el comercio o en las habilidades, lo que queráis. Siempre y cuando os queden dudas, ¿vale? Recordad que hay una comunidad muy extensa de Pass Oversight, tanto en los foros como dentro del juego o como en Facebook. Y que te ha invitado a que la busquéis y que podéis compartir vuestra duda. Ya sabéis que espero que el vídeo lo mováis bastante, lo compartáis por todos lados porque hay que grabarlo y editarlo y buscar información. ¿Me he dejado cosas en el tintero? Puede ser que sí. Pero bueno, vamos al lío y a ver qué os parecen los 10 tips sobre Pass Oversight. ¡Vamos allá! Pass Oversight es un juego de vista isométrica asemejado a Diablo 2 o Diablo 2 Lord of Destruction. ¿Por qué digo asemejado a Diablo 2 y no a Diablo 3? Porque la gran mayoría de desarrolladores de Powersight fueron también partícipes del desarrollo de Diablo 2 y Diablo 2 Lord of Destruction. Por eso se asemeja en muchas cosas a Diablo 2 y no a Diablo 3. Aparte de sus entornos y aparte de su jugabilidad que se asemejan bastante. ¿Qué vamos a decir? Aparte de que es un MMO de vista isométrica, el juego se desarrolla en 10 actos que luego dan paso al engame que es muy extenso. En el juego vamos a poder equipar a nuestro personaje como queramos en el sentido de que podemos configurarlo como más nos guste. Hay una gran comunidad hispanohablante y podemos ponerlo en español. Si queréis un desarrollo más extenso de que es Powersight os dejo aquí un enlace a un vídeo que ya hice donde os desarrollo un poquito más que es este juego. Vamos a dar paso al siguiente punto. Los primeros pasos en Passivesight. Bien, los primeros pasos en el juego son sencillos. Lo primero que hay que hacer es elegir el idioma. Aquí por ejemplo tengo yo elegido español. Y luego la puerta de enlace. La puerta de enlace es a qué servidor nos vamos a conectar. Por lo general suele estar puesto en autoseleccionar, pero yo sugiero abrirlo y elegir el servidor donde tengamos mejor conexión. Yo en mi caso, como soy de España, elijo París. Antes el autoseleccionador me ponía Londres y digo, pero si tengo una diferencia bastante poca, pero se nota. Pues elijo París. Luego vamos a irnos a conectarnos o si queréis podemos ver la opción gráfica y ponerlo como queramos. Esto ya es cosa vuestra. El juego nos pide muchos recursos sin que no tenga nada que alterar. Vamos a darle a conectarnos. Y si no tenemos ningún personaje, vamos a darle a crear. Y aquí ya viene la primera pregunta. ¿Qué elijo? Bien, el juego como he mencionado antes, se basa, aparte de los actos, en ligas. Cada liga dura X meses y cada X meses añade una nueva liga o una nueva historia, como queramos llamarlo, ¿vale? Por eso lo más normal es que empecemos en la liga actual. ¿Por qué? Bien, en el modo estándar no suele haber apenas nadie. Es el llamado cementerio de personajes. Porque cuando juegas en la liga actual y se acaba, tu personaje pasa a la liga estándar. Es decir, Betrayer, por ejemplo, que es una liga donde hay, como aquí dice, investiga, manipula y derrota a la oscura organización conocida como el sindicato inmortal. Es parecido al juego Shadow of Mordor. Hay que ir, pues, atacando una especie de base, o ellos mismos lo atacan a nosotros, y manipular las conexiones que hay entre ellos, entre los altos mandos y, bueno, según el rango, y llegar a descubrir su base más importante y atacarla y conseguir buenos botines. Eso se basa en la liga Betrayer. Hubo otra liga en la que salía una especie de falla del suelo y nos atacaban como un aluvión de enemigos y todo lleva, al final, a conseguir un buen botín. Bien, por eso lo más normal cuando empezamos en Parc OS X es elegir la liga actual, ¿vale? Cuando la liga actual acabe, nuestro personaje sí o sí pasará a la liga estándar, ¿vale? Y aquí la liga estándar, pues, la gente suele dejar personajes para practicar cosas, para, bueno, o lo borra. Normalmente yo, por ejemplo, no suelo borrarlo, porque suelo dejarlo para practicar, pues, nuevas combinaciones, nuevas señalzas, o, yo qué sé, por dejarlo. Le pilla cariño al personaje y lo deja, o luego al final la borra, como ya quiera hacerlo. Pero ya lo digo, lo más normal es empezar en Betrayer. ¿Qué es el hardcore Betrayer? Pues, ¿qué lo dice? Un personaje que muere en Betrayer Hardcore se convierte en un personaje estándar. Es decir, en cuanto muramos, pasa a ser estándar. No vamos a poder disfrutar de la liga actual. Es decir, si no creamos un estándar, no vamos a ver la liga actual, pero si las ligas anteriores, ¿vale? Si las ligas anteriores, porque cada vez que se pasa la temporada o la liga, esa liga ya se queda ahí mantenida, como si fuera un añadido en el juego. Por eso, si jugamos actualmente a Betrayer, aparte de disfrutar de la liga Betrayer, vamos a ver también los actos o eventos de las ligas pasadas. Por ejemplo, podemos vernos, como he comentado antes, el evento de las faldas en el suelo, o la liga que había que investigar una mina. Hay mucho. Luego, si queréis, os haré un vídeo explicando todos los eventos actuales o ligas actuales añadidas o lo añadidos en PowerShell. Bien, una vez que anteriamos uno, vamos a darle a OK. Y vamos a elegir la clase. No tengo mucha idea, o lo voy a decir así, porque yo he jugado siempre con Witch, sobre las clases, pero yo creo que es. Witch, pues, pone el hechizo. Aquí tenemos al típico templario, al típico ataquero, al típico guerrero, al típico arquero, al duelista, que lleva, es como una mezcla de... Eso, el caballero, por así decirlo. Y a la heredera. Esta clase, creo, no sé si la han puesto ya en estándar, pero esta clase, solo te podía elegirla cuando una de... cuando tenías a un personaje en cierto nivel. Vale, no me hagáis mucho caso, y corregidme, porque ya os digo, esta me salió cuando empecé a jugar, al tiempo, cuando la añadieron, ya me salió a mí, puesto que ya tenía un personaje a level alto. Por eso creo que este personaje sale cuando tenemos un personaje o hemos llegado con un personaje a cierto nivel o a cierto acto. ¿Ok? Bueno, ya simplemente, pues, tan fácil como elegir el personaje. Ponemos un nick y... ¿Vale? Ok. Y punto, y punto, y otra. Así de fácil. ¿Vale? Ya sabéis que si queréis que desarrolléis un poquito más los primeros pasos, me podéis decir y haré un vídeo bien explicado con todos los primeros pasos. Seguimos al punto 3, la interfaz. La interfaz en Patch of Sile es fácil e intuitiva. Lo mismo nos puede liar un poquito, haber tanta cosita por aquí, o lo mismo no. Pero bueno, lo voy a aplicar rápidamente para todos los nuevos que están empezando y quieren saber un poquito de cómo va todo. Bien, con tabulador abrimos el menú transparente, que por cierto, lo tengo un poquito... mmm... un poquito zoom, y aquí, bueno, aquí podemos alterar el zoom, que de hecho, aquí podemos alterarlo todo. ¿Veis? La transparencia del mapa, y transparencia del paisaje. Aquí se ha ganado, ¿Veis? El zoom. A mí me gusta dejarlo un poquito más así, ¿Vale? Ya como más os guste, así, que no me... y a sangre. Pero me gusta, cuando me acotumbres, juegas al final con el mapa aquí arriba, o se lea un poquito los obres, ¿Vale? Y más o menos te va guiando, ¿Veis? Y vemos donde están todos los NPCs, la entrada y la salida. Bien, ¿Qué más? Vamos a seguir con la interfaz. Ya sabéis que, bueno, que a escape se abren las opciones del juego. Gráfico, salido, interfaz, teclado y notificaciones. Aquí abajo, tenemos la lista de filtros de objetos. ¿Para qué vale esto? Bien, esto os lo voy a aplicar más adelante, en otro punto de este vídeo, ¿Vale? Porque esto lleva... Esto es un poquito extenso de aplicar. En la I, abrimos el inventario. Con la P, abrimos las habilidades pasivas, que lo voy a aplicar también ahora un poquito más adelante. Con la C, abrimos nuestro personaje, donde nos podemos ver, bueno, los puntos de ofensiva, defensa, mid y carga. Son datos muy importantes, porque, eh... hay que llevarlos siempre con nosotros, sobre todo, la defensa, que ya hablaremos también, más adelante. Bien, ¿Qué más hay que aprender? Si pulsamos la Z, ¿Veis? Activamos la vista del suelo, o la vista de todo, o la desactivamos. Aquí tenemos un alijo, en cada mapa, o en cada ciudad, tenemos un alijo, donde podemos guardar muchas cositas, que también haremos un vídeo sobre el alijo más adelante, porque esto es otro mundo aparte. Bien, ¿Qué más vemos por aquí? Pues, aquí vemos nuestras actuales misiones, que se abren con la U, ¿Veis? Acto 6, acto 7, acto 9, perdón, acto 8, acto 9, y aquí, las misiones actuales, y más o menos, donde nos llevan, ¿Vale? Aquí, estos puntos serían, el traslocador, o el teleport, que está aquí, ¿Veis? Para poder viajar, por el mapa, o hino, a los actos anteriores, ¿Vale? Bien, ¿Qué más? Aquí abajo tenemos la habilidad, que la ponemos, como veis, tenemos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, huecos de habilidades. Yo el hueco uno, que es el botón izquierdo del ratón, me gusta dejarlo para moverme, ya cada cual podéis ponerlo como queráis, y ya lo demás, pues bueno, como veis, si pinchamos encima de, por ejemplo, la Q, podemos poner la habilidad que queramos, ¿Vale? Ya podemos configurarlo como más nos guste. Aquí al lado nos saldrá las gemas que hay que evolucionar, que veremos también ahora más adelante. Aquí nuestra vida, nuestro maná, y nuestras pociones de curación, o bueno, pues los que tengamos, curación o apoyo. Aquí abajo tenemos la barra de experiencia, que más que no se olvide nada, a la B tenemos los eventos y J contra C, y aquí la tienda de las microtransacciones, que veremos también más adelante. Otra cosa que voy a enseñar, va a ser rápidamente, para eso hay que irse a un mapa, vámonos, por ejemplo, a este mismo, y ve cómo se usa, es la tecla Alt, y la tecla Z, ¿Vale? Aunque lo veremos ahora un poquito más adelante, pero quiero que veáis, bueno, la tecla Alt, para quien nunca haya jugado a Diablo 2, o para quien haya jugado a Diablo 2, cuando matamos enemigos, sueltan objetos. Los objetos se activan, bueno, los objetos, los objetos, si tuviéramos que ver todos los objetos que ven en el suelo, tal vez, no veríamos nada, porque a veces hay tanta cantidad de objetos en el suelo, que pueden ser inservibles, basura o no, que podían dificultarnos a la hora de jugar. Pues para ello, voy a matar un poquito, que veáis, vamos a ver, si hay por aquí algún, algún bicharraco, vamos a ver, un segundín, ahora no va a salir a nadie, aquí está, vamos a la herramienta, ¿Veis? Si pulso la Z, me dicen los objetos que hay actuales, esto se ve así, por una cosa que voy a aplicar ahora más adelante, pero si queremos ver todos los objetos, pulsamos Alt, ¿Veis? Y veríamos todos los objetos, a vosotros se lo vería así, a ver, que os lo puedo enseñar, pulso Alt y se abre, pulso Alt y se abre, pulso Alt y se abre, o si pulso Z, se mantiene siempre mostrando, todos los ítems que hay en el suelo, ¿Vale? Y ahora os explicaré ahora más adelante, el tema de los ítems y demás, ¿Vale? Así que bueno, yo creo que ya con esto ya viene bien, vamos a dar paso al punto 4, habilidades, un punto muy importante, bien, el tema de las habilidades es fácil, mucho me veo que preguntan por el chat del juego, ¿Cómo se añaden habilidades? ¿O no me puedo equipar estas habilidades? ¿O demás? Bueno, la verdad que es sencillo, si le damos a la I, y vemos los huecos que tenemos, en nuestra equipación, veremos que tienen varios colores, pueden tener cuatro colores, o azul, o verde, o rojo, o blanco, ¿Vale? ¿Qué significa? Bien, significa que podemos poner gemas de su color, es decir, en un hueco azul, pondremos una gema de su color azul, si el hueco fuera blanco, podemos poner la gema del color que queramos, pero eso es un tema más bien parecido a la equipación, lo que nos interesa son las habilidades, ¿Cómo equipamos habilidades? Bien, las habilidades son estas, las gemas que veis aquí son habilidades, las azules requieren destreza, las verdes requieren, perdón, las azules requieren inteligencia, las verdes destreza, y la roja fuerza, como normal, un mago, o hechicero, va a usar azul, aunque también podríamos usar roja, porque, te quieren, ah, para que sea fuerza, también puede, que tenga que ver con el fuego, bien, son, es un poquito lioso, pero no lo es, eh, hay dos tipos de habilidades, las activas, y, las de soporte, a ver, perdón, no activa, no soporte, sino de asistencia, a ver, así que, no quiero liaros, las activas, es decir, la que nosotros vamos a usar, y la asistencia, que son las que asisten, para poner un ejemplo, yo, mi maga, mi witch, se basa en el rayo, en la habilidad, arco eléctrico, eh, que ya lo habéis visto, en el tip anterior, o lo podéis ver en mis vídeos directos, vale, si voy aquí, tengo el arco eléctrico, dentro de esta, de todo este, marañón de gemas, tengo nada más que una habilidad, arco eléctrico, pero ya tengo puesto, cinco asistencias, tengo puesta, una asistencia, a la hipotermia, que no voy a aplicar, la sinergia, para que la que vale, una asistencia, a la destrucción controlada, al eco de hechizo, a la penetración de rayo, y, a rayo agregado, bueno, yo creo que si me hace la pena, que os lo explique, ¿por qué todo esto? lo bueno de powerside, son las sinergias, que podemos crear, con nuestras habilidades, es decir, no se va a basar, en echar rayo, podemos hacer, que rayo, tenga, un daño destructivo, o mal efecto, en mi caso, por ejemplo, con la asistencia, eco de hechizo, hace, que cuando yo, eh, uso la habilidad, con esta asistencia, la vuelvo a ejecutar, sin gastar maná, si os dais cuenta, y leemos lo que pone, la gema, dice, asiste habilidades de hechizo, lo que hace, que se repitan, al ser lanzada, no puede asistir, habilidades, val, habilidades, totem, habilidades de canalización, etc, etc, y luego abajo, nos dice que hace, más en plan número, las habilidades asistidas, infligen, un 10% menos de daño, que tampoco es, que digamos, una gran cantidad, la habilidad asistida, se repiten una vez adicional, la habilidad asistida, tienen, un 75% más, de velocidad de lanzamiento, es decir, si ya de por sí, mi rayo, quita, entra, satisendo con 16, y 5285 de daño, pues la uso dos veces, encima, sin gastar maná, pues hago, mucho más daño, luego, tengo la de rayos agregado, que asiste la habilidad, y añade, un poquito más de daño, de rayo, a ya mi habilidad de rayo, es decir, si tenemos una habilidad, de ataque físico, con esta, podemos agregarle, daño de rayo, luego tengo otra, para enseñaros cosillas, a ver, veis, aquí tengo, invocar golem de fuego, pues al invocar golem de fuego, le tengo puesto, una asistencia de proliferación elemental, para que, como es de fuego, haga más daño, su ataque de fuego, y una asistencia de eficacia, que hace que, la habilidad, pues, tenga más pupa, yo lo estoy probando, y ya digo, son señales, ya que voy probando, porque lo suyo, a un golem, es ponerle, asistencia de velocidad de virro, y asistencia de vida, es decir, para que el golem, vaya más rápido, tanto al atacar, como al andar, y tenga más vida, es probar, para el tema de las habilidades, hay builds, que la gente, en el foro oficial, de patch o exile, suele colgar, para que la gente, se haga sus builds, es decir, yo me lo metí basando, en una build, de arco de rayo, ¿lo recomiendo? sí, pero si eres nuevo en power side, te recomiendo, que juegues, sin basarse, sin basarte, en una build, que más o menos, por tu lógica, o, conociendo un poquito, las habilidades, vaya, experimentando, cuando ya sea, un poquito más experimentado, en power side, sí me hace la pena, basarse, en alguna build, si quiere, también es verdad, que hay builds, para los novatos, pero lo mismo, si estás aprendiendo a jugar, te va a liar un poquito, ya que la build, para novato, la que está muy desarrollada, te van a guiar, por todo el juego, te van a decir, busca este objeto, equipalo, súbelo tanto, es un poquito, un poquito lioso, lo suyo es, que disfrutes el juego, en los primeros actos, ¿vale? y aprendes a jugar, y ya, cuando tengas un poquito, más de experiencia, busques, alguna build, o tu mismo experimentes, es fácil, recordar, que, las habilidades, las habilidades, activas, se equipan, con las gemas, no tenemos, ningún árbol, de habilidad, activo, y como podéis ver, hay, una gran variedad, de gemas, yo la guardo, porque estoy, soy así, tengo, el síndrome ese, de que cuarta cosa, y bueno, pues, ya veis que hay muchas cosas, por ejemplo, hay una existencia, de daño, trampa y mina, si nuestro personaje, se basa en poner, trampa y mina, pues aquí tenemos, tenemos una que no existe, o levantar zombies, vamos, podemos, por ejemplo, podemos pasar, a nuestro personaje, en mi caso, a una witch, podemos pasarlo, o yo que la tengo puesto, en modo elemental, o la podemos pasar, en echar maldiciones, o que sea, de, en plan, es, levantar muertos, o, podemos, tenemos muchas configuraciones, disponibles en el juego, tanto para la witch, como para el otro personaje, ya simplemente, experimentar, ha, 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 ¡Suscríbete al canal!